Amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este arroz riquísimo de zanahoria con cúrcuma. Muy rico. Bueno, les enseño cómo preparé este arroz. Una cucharada de mantequilla ponemos a derretir. Luego agregamos dos dientes de ajo. Los sofreímos por dos minutos. Y vamos a agregar también cebolla colorada o roja, apio y pimiento rojo. Eso lo vamos a sofreír por tres minutos. Todo a fuego medio. Este arroz es muy delicioso. Bueno, miren, aquí ya se ha sofrito por tres minutos. Entonces voy a agregar zanahoria rallada. Esta zanahoria ya la he comprado así. Si ustedes desean, la pueden rallar. Sofreímos eso. Tres minutos más. Miren, ahí ya está. Entonces voy a agregar dos tazas de arroz que ya los tengo lavados. Las voy a sofreír cuatro a cinco minutos a fuego medio. Aquí voy a agregar agua. Dos tazas de agua por taza de arroz. Así me gusta a mí. Si ustedes lo quieren un poquito más grañadito el arroz, agreguen tres tazas. Le agregué una cucharadita de cúrcuma. Miren, así va. Ahora lo dejamos a fuego alto por unos diez minutos hasta que se consume el líquido. Lo revolvemos. Bien. Aquí vamos a tapar y lo dejamos por quince minutos a fuego mínimo. Miren, así ya está nuestro arroz. Miren, como les digo, a mí me gusta así. El arroz no me gusta muy suelto. Me gusta así que esté suave. Ahí está listo nuestro arroz. Bueno, miren, espero que les haya gustado. Suscríbanse, déjenme su like y su comentario. Si les gustó, por favor, compartan para yo seguirles dejando más recetas. Gracias.